Aún recuerdo cuando empezaba la feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios El peda que está en la jugada si le pegas todo gana Si no regresas con nada y así pensé yo Hoy soy más alta que bajada ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peores nada y pa' delante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cártir dice que es mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjudas Protegido estoy los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo de donde proviene el morro Que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero si me las tocan Me prendo ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita nadie le atora un topo Con huevos y con la cortita nadie le atora un topo En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, gárrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida La cara, los diamantes, la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergas, son los que muevo yo Antes la andábamos perreando Pero la cosa cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!